¡Hola! Acaba de recibir este producto que es muy agradable. Mantiene mi café o té caliente durante 4 horas. Es una taza de viaje de muy alta calidad porque está hecho en acero inoxidable y luego con un solo clic se abre y siempre con un solo clic se cierra. No pierde el líquido, tiene un hermoso diseño a 360 grados y se puede beber desde cualquier ángulo. Es muy fácil de limpiar porque se limpia en lavavajilla. Bueno, es de verdad un gran valor por solo 19,99 euros. Es de verdad muy recomendable y se encuentra también en plata o rosa. ¡Buen uso!